El primer taller intensivo de dibujo y pintura en el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano es dirigido por Espartaco Abrigo, artista plástico catamayense. Son 38 participantes desde 6 años de edad quienes asisten dos veces a la semana por el lapso de dos meses y dos horas pedagógicas. Al finalizar este taller se realizará una exposición en el Parque Central. Los niños dicen que el taller es muy interesante para mejorar sus habilidades con la utilización de colores y herramientas. Yo pienso que este taller es muy bueno porque ya que en este curso podemos desarrollar talentos, habilidades que nosotros no sabíamos y que las podemos descubrir aquí. Hemos aprendido a utilizar el pincel, a pintar, a ver las acuarelas, a mezclar colores. A dibujar, a pintar, a aprender nuevas cosas porque es un arte. Dibujamos ranas, flores, pintamos y hacemos cosas. Linda, tiene carácter, tiene paciencia. Verónica Jaramillo, técnica de Patrimonio y Cultura del GAT Municipal de Catamayo, se refiere a la temática de estudio. Me parece muy bien que los niños comiencen a desenvolverse en este tipo de actividades porque los niños son los futuros portavoces de la sociedad, entonces vamos comenzando con ellos y vamos reeducando su forma de pensar ante la cultura. Desde la primera a segunda clase lo que hemos hecho es enseñarles a soltarse, a que mantengan esa conexión entre la mente y la mano y así puedan tener más fluidez, más espontaneidad. Igualmente que no se quede atrás el dibujo técnico, que no se quede atrás estas destrezas más difíciles. Asimismo, manifiesta los nuevos proyectos que se realizarán en el Museo de Arte Contemporáneo. Agradecerle a la señora alcaldesa, Janet Guerrero Luzuriaga, por permitirnos cumplir uno de los sueños del licenciado Manuel Serrano y de esta manera mantenerlo vivo en cada uno de los corazones catamayenses y poder desarrollar todo su legado que él dejó para Catamayo. Entonces ella me ha puesto la función de encargarme de todas estas actividades culturales, del manejo de todos estos talleres. En un futuro igual vamos a tener el de fotografía que se acerca, que es el más próximo, que comienza en diciembre. Y posterior a este, a partir del mes de febrero, vamos a comenzar con un taller de oratoria para no dejar atrás la poesía, la obra literaria, todos los géneros literarios. Como sabemos que el licenciado Manuel Serrano también era un gran poeta, entonces también vamos a hacer un taller de teatro. Todo esto poco a poco y vamos a ir cumpliendo todos esos sueños de él. El artista plástico Espartaco Abrigo, capacitador del taller, se refiere a los objetivos que se desea alcanzar. Lo que queremos más bien es de todos estos niños que realmente les gusta, formarlos, hacer de ellos artistas de competencia, artistas creativos, artistas que piensen distinto. Nosotros les estamos dando las bases del arte, como las artes plásticas, como se dice. Pero ya más bien, si se sigue manejando este grupo, vamos a llegar a manejar artes visuales, en la cual ya no, ya tan importante no va a ser la pintura, sino va a ser el pensamiento filosófico de cada estudiante, donde más cuenta. Como hoy en día se ha cambiado toda la cultura en todo aspecto del arte. Hablamos de que ya el artista no es aquel que pinta un cuadrazo, sino el que más bien hace una representación filosófica, donde el espectador llega a someterse a la obra. Igualmente, puntualiza la visión cultural que ha tenido la primera autoridad municipal con respecto al arte en el Cantón Catamayo. En ese aspecto, yo realmente la felicito a la señora alcaldesa, porque realmente son pocas las personas que han valorado el arte en nuestro Cantón Catamayo. Que la señora alcaldesa, yo sé que ella tuvo mucho contacto con el maestro Manuel Serrano, porque yo vivía aquí, digamos, tuvo mucho contacto con él, y lo buenazo es que ella está tomando en cuenta. Todo lo que dijo el maestro que se haga se está haciendo. Yo, como discípulo de él, me siento contento de que se está cumpliendo lo que él quiso que se haga. Ahora empezamos con los cursos de pintura, después empezaremos con cursos de otras disciplinas, lo que él más quiso. El Museo de Arte Contemporáneo está ubicado en la Parroquia Urubana de San José, a pocos pasos del Centro de Acopio Mayorista.